Perfume de Gardenias Tiene tu boca Felicimos desde Dios De luz en tu mirar Tu risa es una rima De alegres notas Se mueven tus cabellos O alondas en la mar Tu cuerpo es una copia De Venus De si te eres Que... Tu cuerpo es una copia Tu cuerpo es una copia